Que le gustó el momento, yo creo que le gustó la oportunidad de conocer a alguien, en este caso soy yo Y simplemente yo le dije que era una de las personas que podía llegar a su vida en algún momento Y dije, míralo, hoy está aquí en la radio, es la radio más escuchada en todo el Perú Estamos con nuestro gran Alejandro Seiva, que lo conocimos hace poquito nada más ¿Cómo estás Alejandro? ¿Qué tal? Muy bien, muchísimas gracias Carlos por la oportunidad de estar acá, ustedes también por haberme invitado a su programa Vamos a pasar un buen rato Ay, ay, ay Si quieres ponerte nos vemos Vamos a pasar un buen rato Paso a paso Vamos a pasar un buen rato Y si quieres ponerte nos enamoramos Vamos a pasar un buen rato Paso a paso Vamos a pasar un buen rato Ay, ay ¿Cómo explicarle a la conciencia que eso fue mi culpa? ¿Cómo explicarle al corazón que tú no volverás? Hacer saber a mis ojos que no te verán nunca ¿Cómo explicarle a mi boca que no la besarás? Y es que ya tú no estás y en el mejor momento te vas Escúchala Solo pido una oportunidad para demostrarte que lo nuestro es amor de verdad y es que ya tú no estás y en el mejor momento te vas Solo pido una oportunidad para demostrarte que te lo suplico que te me fuiste y no merezco este castigo Soy un loco más que no he entendido Si yo solo te amo amor Porque te amo amor Porque te amo amor ¡Bravo! 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 Te presto mis besos para que recuerdes todo lo que hicimos esa noche de algueres Te presto mis besos y me los devuelves así tengo una excusa para volver a verte Yo no te pido que seamos novios seamos eternos solo esta noche Yo no te pido que seamos novios siendo amigos ya no estamos de todo Amigos con derecho y todos tus despechos que nos quitas conmigo como nadie lo había hecho Moda, moda, música que te mueve solo moda te divierte Dime, déjate que moda te mueve la música que quieres aquí tú la tienes Moda, moda, con la música que sale moda